Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de Vox, vamos a hablar del capítulo 30 pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo 29 Una prueba de muerte bastante complicada, una pista en la que Guajira tomó la delantera durante todo el recorrido Pero como sabemos por lo general casi todas las pistas de muerte tienen un final bastante reñido, es complicado porque es más bien a la suerte Vimos que la primera en llegar fue Guajira pero no estaba teniendo mucha concentración y no estaba pudiendo dejar todas las fichas encima de la mesa Luego vimos como llegó Aleja y con mucha paciencia, fue la última en llegar y fue la primera que terminó la prueba De segunda terminó Guajira y luego se dio una disputa bastante fuerte entre Juli y también entre Marian Que al final pues Juli supo llevar mejor la prueba y ganó, así dando como resultado que Marian saliera de la prueba Pero también hay que reconocer que Marian estaba herida pues en una rodilla bastante malita así que lo mejor es que se fuera para su casa ¿Ustedes qué opinan?